No vale la pena lo que tú me quieres porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito Cuando quieras tú divertirte más Retrocedamos Mezclando para todos ustedes, Romper Rivas, qué clase de talento papá Siempre lo recordarás Cierren sus ojos, abran sus mentes, despejen sus sentidos Porque haremos un viaje al pasado No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Háblame de ti Cuéntame ¿Qué ha sido de tu vida? Sabes tú que sé Que tú estás Convencida Sé que tú no puedes Ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya No sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño ¿Qué le voy a hacer? Y tú me extrañas Yo mucho más que ayer Tú eres La tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro Me miro En el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Yo He sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude Y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo yo Y la misma soledad De tu sepulcro mamá Y es que tú eres Es que tú eres el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirando Amor eterno En primer lugar Hac ouvido Con su madre Amor eterno Accepklärs Aplausos Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, a la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te atreves Ya no te amen Ya no te amas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Se ve un tonto que te quiere Y que se enamoró De ti Sé bien que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Y que los dos se ríen de mí Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Nada bien Oh ven ya Querida Querida No me has salado Bien la herida Ay Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Sé que el tiempo es cruel Y lo que me ha pasado Yo sin ti Oh ven ya Oh, querida, hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Ven, querida, por lo que quieras tú más Ven, más compasión de mí Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Querida 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 Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver No vale la pena lo que tú me quieres Porque es, porque es muy poquito Eso no me llena No me suficiente No me suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Tus distantecitas Casi no te encuentro La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero Pero más yo quiero No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado Música 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 Yo sé que a mi lado tú te sientes pero mucho muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer Música Si nosotros nos hubiéramos casado Música Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Música Si nosotros nos hubiéramos casado Música El tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Música Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Música Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives Y bailar sin fin Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Ahí Donde siempre alegremente Quieres bailar esta noche mi amor Noa, 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 Vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente. Donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Gracias por ver el video.